qué rollo mi gente, chequense nomás, en esta ocasión vamos a enseñar la receta cómo cocer el camarón y aprovechar el juguito para los cocteles chequense nomás, cómo queda el camaroncito tronador, fácil de pelar y sabroso aquí ya tenemos el agua hirviendo mi gente, chequense nomás son exactamente 10 litros de agua lo que le vamos a echar a la vaporera, a la olla, como le llaman allá en su estado su pueblo, su rancho, le vamos a agregar un consomé de camarón para que haga el sabor al caldo, sigan viendo mi gente este procedimiento es echarle dos varitas de apio, que fuiste con don Trino, un saludo para don Trino el de calle 100, vamos a echarle dos varitas de apio un chile verde, verde que esté bonito, una cebolla blanca pero pequeña, chiquita y le vamos a echar cuatro tomates rojos intensos para que salga bien la salsa vamos a pegar una lavadita y una picadita voy a picar la verdura en pequeños trozos para que al momento de licuar no se esfuerce tanto la licuadora le vamos a echar un diente de ajo para que le de sabor al caldo vamos a licuar todas las verduras y empezamos si se lo echamos al caldo que ya tenemos aquí casi hirviendo el cual echamos diez litros como repetí ahorita y le echamos un consomé de camarón le vamos a echar sal como cuando le hacen unos frijoles así a un buen cubero un puño de sal chéquese nomás así nomás con un poquito más así con este sal y vamos a esperar que hierva mi gente 104 kilos de camarón para diez litros de caldo y por acá tenemos hielo que es necesario hielo para cortarle la cocción ahorita van a ver como uso el hielo yo al momento de cocer el camarón mi gente denle like al video compártanla me ayudan mucho para seguir creando contenido si les gusta la receta porque esta receta la pueden hacer en sus casas ustedes mismos chequen bien toda la receta los puntos importantes para que ustedes lo puedan hacer en sus casas mi gente pues vamos a sacarle poquita agua al caldo que ya está jugo al caldo que ya está hirviendo para poder echarle los camarones y no se y no se se caiga el caldo me voy a comer mucho el camarón con cuidadito porque se van a preguntar porque ya sé que mucha gente me criticó que no tiene que comprar ese edazo yo no compro un sedazo porque un sedazo nuevo no puede hacer esto miren esto entonces esto me ayuda mucho al momento de echar el camarón a la vasija para que no se me caiga eso es maña y así no se me cae ni uno bueno mi gente ya va quedando el camarón chequese nomás exactamente van ya 5 minutos pero yo creo que le falta un poco más mucha gente me pregunta cuántos minutos lo deja adentro del caldo yo le digo que depende lo congelado que venga el camarón y también depende de la cantidad de camarón mi gente vamos a dejarlo un ratito más pues ya ya quedó el camarón chequese nomás el colorcito que agarró fíjese bien el colorcito que agarró es indiscutible el color que agarra ya cuando está listo vamos a proceder primero voy a bajar voy a bajar la la vasija para acá para abajo para que no se vea el camarón aquí le vamos a sacar todos los camarones directos al colador todos todos ya está mi gente chequese nomás ya sacamos todo el camarón ahora vamos a proceder con lo siguiente vamos a echar todo el camarón vamos a echar primero esto es el agua vamos a echar todo el camarón al mismo tiempo en agua con hielo para que se corte la corteón se ponga duro y fácil de pegar chequese nomás vamos a dejarlo unos 15 20 minutos ahí para que se ponga helado sigan viendo para acá le vamos a regresar el caldo que le habíamos sacado para echar los camarones y vamos a esperar a que hierva ya después ya hervido la apaga uno y lo enfría a como puede con un abanico con agua con hielo se enfría y se usa para los colteles el camarón pues ahí está mi gente después de 20 minutos ya le saqué el camarón del agua con hielo quedó bien duro chequese nomás quiero que vean como se quita la cálcara fácilmente y tronador saludos mi gente